Chivas rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, vaya partidazo tendremos, y es que el día de hoy el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al equipo de Juárez. Señores, antes de dar inicio con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al equipo de Juárez. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara recibe en cancha del Estadio Acron al equipo de Juárez. Así es señores, este partidazo va a dar inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de chivas, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, las chivas vienen de enfrentarse entre semana al equipo de Forge, en Canadá. Así es señores, el equipo del Guadalajara acaba de hacer su debut en la Liga de Campeones de la CONCACAF, venciendo y además goleando 3 goles a 1 al equipo de Forge. Además, la jornada pasada, ante el Atlético de San Luis, vienen de vencer los 2 a 0 y bueno. Ahora amigos, ante el equipo de Juárez, buscarán aprovechar esta buena racha y además sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Juárez, Juárez viene de empatar su partido, personalmente pienso que las chivas sacarán el resultado, pero bueno, ya veremos que tal les va más adelante. En la tabla general, encontramos al equipo del Guadalajara, lo encontramos en la posición número 8 con 8 puntos, mientras que el equipo de Juárez se encuentra en la posición número 17 con 2 puntos. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas y el equipo de Juárez, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, como sabemos, los partidos de las chivas son transmitidos principalmente por la señal de 2DN, que en este caso viene siendo el canal 5, el canal 105 en megacable. Pero me parece, no estoy 100% seguro, pero como les comento, me parece que este partido va única y exclusivamente por la transmisión de VIX. Esto quiere decir que este partido únicamente se verá por este canal en streaming, lo podrás ver por la aplicación de VIX Plus, y bueno, lamentablemente este partido únicamente se podrá ver por estos canales.